Muy bien, estamos de regreso con mucho más de nuestro programa y pongan atención a esta nota porque yo creo que a todos en algún momento nos pasa esto que nos duele la muela y justo en el momento que no tiene que pasar porque no sé, tenemos alguna reunión o tenemos que hacer algo importante pero este dolor de muela, ustedes saben que es terrible, que puede paralizarnos en lo absoluto porque es muy fuerte ¿Qué hacer antes de poder acudir a un doctor? Porque quizás no nos da el tiempo ¿Qué medicinas podemos tomar o cómo podemos aliviar el dolor de muelas? Lo sabremos a continuación La intensidad del dolor de muelas resulta ser un acto desesperante para quienes llegan a sufrirlo Lo primero sería identificar la causa del dolor En la mayoría de los casos, las caries dentarias son las responsables Sensibilidad por desgaste del esmalte dental, por una fractura dental o por una caries profunda que poco a poco va avanzando, causando sensibilidad con los alimentos fríos, dulces, ácidos y también puede llegar incluso en algunas ocasiones a originar un absceso y necesitar de un tratamiento de conducto Previo a la visita odontológica, usted puede calmar el dolor llevando a cabo algunas recomendaciones Evitar consumir alimentos fríos, dulces, ácidos, ya que estos estímulos producen una mayor proliferación del dolor El dolor de muelas se calma consumiendo analgésicos y en algunos casos venden compuestos a base de clavos de olor o cosas así pero realmente no van a calmar el dolor si ya es algo severo Otras de las alternativas sería enjuagarse la boca con agua tibia Usar hilo dental para eliminar cualquier resto de comida alojado en los dientes o la placa Tomar un analgésico de venta libre para aliviar el dolor Pero no coloques una aspirina u otros analgésicos directamente en las encías porque pueden quemar el tejido de esa zona Si el dolor es producto de un traumatismo en el diente aplica una compresa fría en la parte exterior de la mejilla Por eso es recomendable visitar al odontólogo periódicamente para evitar cualquiera de estos traumas que lo harán pasar un mal momento